Muy café, agua tan pura como la paramita, la danza y la baliza que a la entrada se ve Y las mujeres que adornan a mi pueblo cuando salen al parque, que bonita se ve Es el orgullo que tienen las Mercedes, el parque más lindo del norte de Patacés Ya me despido, pueblo querido, pero muy pronto regresaré Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, aquí he nacido y aquí me fiel Y aunque tú tengas casitas viejas, calles de piedra, yo te querré Y aunque tú tengas casitas viejas, calles de piedra, yo te querré No, ella es más patilar, no, ella es altísima Yo soy el paticortico, ella es la alta Con cariño para Lucho Carvajal Entre montañas y verdes praderas, anclada en un valle preto en manantial Como una reina vista y se engalana, para recibir a quien te va a visitar Sus hijos vuelven para recordar, olvidar pena y tanto desengaño Y yo te canto Sardinata hermosa, y quiero cantarte por muchos más años Y yo te canto Sardinata hermosa, y quiero cantarte por muchos más años Sardinata hermosa, y quiero cantarte por muchos más años Cuando visito este bello pueblo, siento en mi pecho no sé qué cosa Al ver tan lindas y preciosas mujeres, parcial por sus calles coquetas y hermosas Al ver tan lindas y preciosas mujeres, parcial por sus calles coquetas y hermosas Virgen del Carmen te estoy pidiendo, con insistencia y con devoción Virgen del Carmen te estoy pidiendo, con insistencia y con devoción Porque una linda Sardina vence, por fin se conduele de mi corazón Porque una linda Sardina vence, por fin se conduele de mi corazón Sardinata tierra querida, yo te canto de corazón Con sus calles y tus mujeres, tan belleza que admiro yo Sardinata tierra querida, yo te canto de corazón Con sus calles y tus mujeres, tan belleza que admiro yo Con sus calles y tus mujeres, tan belleza que admiro yo ¡Céroniza! ¡Céroniza! ¡Cároniza! ¡Cároniza! ¡Gracias! 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 Elkin, la mujer mía, Johanna No, pero los de los Yoyse No, no te pierdas la cara a todo al lado Yoyse Que quita la mancha de la nariz No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí se pegó, no. Yo, yo, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 El matraquero, ¿qué deja para grabarlo? El matraquero, ¿qué deja para grabarlo? Mucho gusto, pero quite la mano de la cara y sonrían por lo menos El matraquero, ¿qué pasa? 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 ¿Y quién graba la película? Espere, espere, espere El matraquero, ¿qué pasa? ¡Muy agotado! Nos tiramos, nos tiramos Ya se cansó, ¿usted? Te metieron un golpe en el equipo, ¿verdad? Ábrela, ábrela, ábrela Una, dos, dos ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! Ábrela 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 ¡Mierda! ...vamos a la entrega de un premio para el voto de la CET ...con la acción... 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 ...de la presidencia... ...alumio... ...de la presidencia... ...¿quién no lo conoce? ¡Sacase al micrófono! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Bueno... ...sí siquiera me puedo bajar... ...se de la... ...dóces... ...dicculpen amigos de la CET ...todas las personas que... ...estamos aquí presentes... ...y que venimos de otras ciudades... Estamos muy complacidos con estar en nuestra tierra, en nuestro pueblito querido. Enfantadamente nosotros nos vimos, yo por lo menos me fui hace 25 años. Y muchas de las personas que conocimos en esa época hoy no están con nosotros. Pero hemos encontrado muchas personas. Me gusta Chucho Gómez. El galerón Velázquez. Entonces, la generación de jóvenes ya ni se acuerdan de quiénes son. Pero todos ellos vivimos en Bucaramanga y en otra ciudad de Colombia, en Cartagena. Y tenemos nuestras actividades profesionales allá. En Girón, Santander, donde hay muchas gracias. ¡En Paramillo! Entonces, lo que queremos es darle las gracias a ustedes por ese formidable recibimiento que nos dieron ayer. Cuando llegamos a esta hermosa población. Cuando nosotros nos bajamos de los carros. Nosotros llegamos y tocamos la tierra de la... Tocamos la tierra y sentimos que Orlando Camacho, nuestro rector, con su banda de guerra o su banda de marcha, nos siente ese retenimiento tan fabuloso. Yo confío que soy hombre, bien madoncito. Yo lloré. Yo lloré de la emoción. Yo lloré de la alegría. Por ese retenimiento tan hermoso que nos dieron. Bueno, entonces, un fuerte aplauso, Lucas de Bucaramanga. Gracias a nuestro retenimiento. Y tenemos este retenimiento para la gente de Bucaramanga también. Bien. A nombre de todos ellos. Esto es para todo nuestro pueblo querido. Dice el primer festival de Rosario, Mercedes de Bucaramanga. Más de 6, agosto 17, 2009. Bueno, pero como nosotros en el pueblo no tenemos alcalde ni corregidor que yo conozca. Yo no lo sé quién es. Queremos hacer este hermoso reconocimiento, entregárselo a quien ha sido dirigente. Que él no es de las Mercedes de la siguiente, pero es mercedeño por adopción. Y mercedeño muy querido. Y que cuando él se vaya de aquí, nos va a dar falta mucho. Sobre todo porque ha educado a generaciones. Y no porque me ha sido educado, sino porque ha sido una gran persona. Un buen amigo. Y a pesar de la posición tan grande que tiene el grupo en el silencio. Silencio, por favor. A pesar de la posición que él tiene.